Tras el hallazgo de los adolescentes que desaparecieron las turbulentas aguas de Río Mayo, esta mañana la subprefecta provincial de San Martín señaló que coordinó los trabajos de búsqueda con el general de la Policía Nacional para intensificar los trabajos. Gracias a esto se logró cubrir más terreno hasta lograr ubicar los cadáveres. Así es, nosotros más que todo estamos muy interesados y muy involucrados en este fatílico o pues pérdida de dos adolescentes en las aguas del Río Mayo. Se está coordinando en conjunto pues con la policía y acórdine con el general Luis Oliveros Chumpitás donde la policía viene trabajando con él. El día de hoy en estos momentos de la mañana ya se viene realizando la búsqueda y gracias a Dios pues el río está, las aguas como se dice un poco bajas y esperamos pues que no llueva por arriba para que no aumenten y les facilite al personal policial especializado en esta búsqueda a seguir buscando los cuerpos y esperamos pues que el día de hoy ya se tenga pues unas noticias favorables si quiera encontrar los cuerpos de estos adolescentes. Señaló que las familias son de escasos recursos económicos, motivo por el que la beneficencia pública apoyará con los féretros. De esta forma los adolescentes podrán recibir cristiana sepultura. Así es, como bien sabemos pues las personas, bueno los familiares en este caso de los adolescentes son de bajos recursos, pero se está coordinando y esto quiero saludar desde aquí al jefe de la beneficencia Quinterapoto, yo sé que él tiene un gran corazón de colaborar con esto y yo sé que él también va a poner su granito de arena y va a apoyar a esta causa, ¿no? Así es, como bien sabemos uno como familiar pues en el fondo sabemos que ya no lo vamos a encontrar con vida, ¿no? Pero siempre tenemos las esperanzas pues que siquiera los cuerpos podamos pues enterrarlos en algún lugar o darles la cristiana sepultura. Y para eso se viene coordinando con la policía y pues esperamos el día de hoy pues Dios quiera pues tener algunas buenas noticias ya. Instó a los padres de familia a tener especial cuidado con sus hijos, adolescentes, ya que de este modo se podrá evitar situaciones lamentables como las ocurridas en esta oportunidad. Así es, pues como bien sabemos en la adolescencia es una etapa a algunos muy complicada, ¿no? Uno más que otro y pues uno en la adolescencia siempre pues este momento a bañarse, es algo divertido, ¿no? O a veces los padres pues tampoco podemos estar en todas, pero siempre incentivarles desde acá a los padres, por favor, padres, abuelos o familiares con quien se esté criando el adolescente, pues siempre estar muy pendientes de ellos hasta que pues ellos puedan defenderse por sí solos, ¿no? Como dice, con el agua y con el juego no debemos descuidarnos, ¿no? Es muy peligroso y bueno, lamentable la pérdida de estas dos personas, de estos dos adolescentes. Pues sí, esperamos el día de hoy tener buenas noticias y ya pues siquiera recuperar los cuerpos, ¿no? Así es, así es. Desde aquí las condolencias a los familiares, ¿no? Y que sepan que nosotros como autoridades estamos coordinando, estamos muy pendientes de ellos que todo lo que se está realizando ahí en la búsqueda es por la coordinación que se está haciendo desde donde estamos y posiblemente más tarde vamos a estar por ahí si así lo podemos coordinar. Las autoridades estarán en coordinación con los padres de los fallecidos para apoyar en lo posible a superar esta terrible situación.